¿Qué tal? Una vez más, saludos donde quiera que se encuentren en este lugar llamado Planeta Tierra. En esta ocasión vamos a mostrarles cómo conectar y configurar un enlace inalámbrico punto a punto. Lo que vamos a hacer es conectar nuestra oficina central con una sucursal que se encuentra a escasos 400 metros. Y para esta solución hemos optado por estas CPEs de la marca TP-Link. El modelo es CPE 210 y de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante, estos CPEs nos sirven para un enlace de hasta más de 5 kilómetros, entonces para nuestra distancia es más que suficiente. Aquí tenemos los equipos ya desempacados, aquí tenemos el CPE, tenemos el inyecto POE, su toma de corriente y algunos otros accesorios para poder sujetarlo y demás. Este CPE ya únicamente viene con su conexión RJ45, su cuarto RJ45, y una conexión a tierra para cubrirlo, para protegerlo de posibles descargas eléctricas y demás. Aquí tenemos el inyector POE, si están familiarizados con el término POE, Power Over Ethernet, que en español es energía sobre Ethernet. Lo que hace este es inyectar energía en el cable Ethernet, entonces sobre el mismo cable ya va la energía, así que el CPE ya no necesita una fuente de poder adicional. De acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante, este POE no soporta un enlace de hasta 60 metros, es decir, entre el inyector y el CPE podemos meter una conexión de hasta 60 metros de cable Ethernet. Trae un sujetador para empotrarlo en la pared y ya colocarlo, eso dependerá de las necesidades de cada uno de ustedes. Esta conexión va a nuestra red local, ya sea un switch, ya sea un router y demás. Y aquí tenemos nuestro inyector POE, aquí vamos a conectar lo que es el CPE y tendríamos que ver cómo se siente ya de forma automática. Aquí ya estamos viendo el CPE encendido. Recuerden que en un enlace punto a punto necesitamos de un CPE configurado como Access Point y el otro CPE configurado como cliente. En este caso el Access Point va a estar en nuestra oficina central y el cliente va a estar en nuestra sucursal que queremos conectar. Vamos a conectar, vamos a proceder a conectar de la misma forma, ya tenemos aquí conectados, aquí tenemos el inyector. Este cable va a nuestro CPE, como pueden ver, aquí ya se enciende en automático. Y este cable ya va a nuestra red local en nuestra sucursal. En este caso en nuestra sucursal necesitamos conectar una computadora y un DVR. Así que tenemos aquí un pequeño switch de 5 cuartos ya para que le demos conexión a nuestros equipos en nuestra sucursal. Ok, vamos a proceder a configurar los equipos. Vamos a configurar nuestros CPE. Como habíamos comentado, uno de los CPE se va a configurar como Access Point, que es el que va a estar en nuestra oficina central. Y el otro como cliente, que es el que va a estar en nuestra sucursal. Vamos a entrar a nuestro navegador web de nuestra preferencia. De acuerdo al manual del fabricante, el CPE trae la dirección de fábrica, 190 de 268.0 de 254. El nombre de usuario es admin, el password es admin. Vamos a seleccionar la región. La región en la que nos encontramos, en este caso es México. Vamos a seleccionar español para que no se nos complique la existencia. Aceptamos los términos y entramos. Aquí nos va a pedir que personalicemos ya el CPE con nuestros propios datos. Vamos a dejar el mismo nombre de usuario. El password lo vamos a modificar. Y ya estamos dentro del software de administración. De acuerdo a sus circunstancias, tendrán que investigar más a fondo qué parámetros desean cambiar, cuáles desean dejarlos igual para las circunstancias particulares que tengan cada uno de ustedes. En este caso, como es un enlace bastante sencillo, nos vamos a ir a la pestaña de configuración rápida. Este CPE lo vamos a configurar como Access Point o punto de acceso en español. Y le vamos a dar siguiente. Vamos a asignarle una IP diferente a la de fábrica. Vamos a dejarla con 192.168.0.200. En la misma máscara de subred. Aquí le vamos a asignar un nombre a nuestro Access Point. Y le vamos a poner uno que tenemos estipulado ya acá. Ok. Todos los demás datos. Mauricio. Aquí hay una traducción errónea. Ahí nos vamos a ir hasta seguridad. En seguridad le vamos a poner la única disponible. Le vamos a asignar un password. La configuración de distancia va a ser del rango dentro de un kilómetro. Aquí tenemos de 0 hasta 27 kilómetros. Vamos a ponerlo dentro de 1. Y vamos a activar la opción de MaxStream, que es una tecnología que utiliza la generación paros de TP-Link. Le vamos a dar siguiente. Y aquí nos da un resumen de lo que estamos modificando. Va a operar nuestro CPU, va a operar como punto de acceso, nuestra dirección IP, el nombre del Access Point, la tecnología que utilizamos de seguridad. Y nuestra distancia, y ya tenemos todo listo. Le damos finalizar. Y aquí ya estamos, nos va a redirigir a la nueva dirección IP. Aquí si se dan cuenta, estamos entrando a la 190.268.0.200 que asignamos anteriormente. Vamos a volver a firmarnos. Aquí ya tenemos admin, le damos nuestro, esto, vamos a ver. Ok, inicio de sesión. Y aquí ya nos está diciendo de dónde nos estamos conectando. Y aquí ya estamos en el software de administración. Ya una vez que hemos configurado nuestro CPE como Access Point o punto de acceso. Ahora vamos a configurar el otro CPE como cliente. Ahora vamos a configurar nuestro CPE que va a estar como cliente en nuestra sucursal. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a entrar a la dirección IP que trae de fábrica. Vamos a asignar los datos de acceso. Vamos a poner nuestra región que es México. Seleccionamos otra vez Español, términos. Ok. Vamos a asignar nuestros datos ya personalizados. Ok. Y ya estamos dentro de las opciones de administración del CPE. Nos vamos a la pestaña de configuración rápida. Vamos a elegir la opción de cliente. Siguiente. Vamos a asignarle una IP diferente. Va a ser la 201, 192, 168, 0, 201. La misma máscara de subred. Y aquí ya vamos a elegir el Access Point al cual nos queremos conectar. Y aquí ya deberíamos de poder ver el Access Point que configuramos previamente. Y lo tenemos, está por acá. Aquí debe de estar. Aquí lo tenemos. Ok. Si se dan cuenta, este es el nombre de red que le pusimos. El nombre de nuestro Access Point. Y a este nos vamos a conectar. Ok. Los mismos datos, seguridad. Aquí vamos a asignar, vamos a dar el password que tiene asignado nuestro Access Point. Configuración de distancia, un kilómetro. Y nos deberíamos estar conectando. Una vez que terminamos la configuración del CPE como cliente, ya nos redirige en automático a la nueva dirección IP del equipo. Aquí vamos a asignar el password, el nombre del usuario y el password es opcional. Le damos inicio a sesión, ok. Vamos a ver. Aquí podemos ver ya el estado de nuestra conexión. Aquí estamos dentro del software de administración de nuestro cliente, de nuestro CPE como cliente. Y aquí tenemos la intensidad de nuestra señal. De acuerdo al manual del fabricante, entre más alta sea la señal SNR, va a ser mucho mejor. Y entre menos haya ruido, también. Una vez terminada la configuración de nuestro Access Point y de nuestro cliente, ya podemos hacer uso de nuestro enlace. Aquí tenemos una conexión a nuestra máquina remota. Vamos a pasar este archivo a la máquina que estamos utilizando, para que veamos el enlace, cómo se comporta. Ok. Ahí estamos transmitiendo alrededor de 1.32 GB, 1.4 GB. Y ahí estamos teniendo la transferencia de los datos. Hay que tomar en cuenta que estos CPEs alcanzan un enlace máximo de 300 MB por segundo. Eso se traduce en alrededor de 30 MB por segundo. Y para que se den esos 30 MB en condiciones óptimas, tendrían que tener una red Gigabit Ethernet. Es decir, una red 10.100.000. Actualmente, la mayoría de nuestras redes son Ethernet 10.100, que alcanzan como máximo 100 MB por segundo. Y como consecuencia, se traduce a 10 MB máximo. Entonces, aquí estamos viendo eso precisamente. Nuestra máxima conexión es 10 MB porque nuestros equipos de red, nuestro switch y el router, tienen una velocidad máxima de 100 MB por segundo. Entonces, aunque nuestro CPE alcance una conexión máxima de 300 MB por segundo, va a verse reducida a 100 MB porque la demás infraestructura es más lenta. Por ahora, es todo. Igual nos vemos más adelante. Gracias.